La Nación Online. La versión digital del diario argentino La Nación necesitaba aumentar la cantidad de visitas y su tiempo de permanencia en el sitio. Por eso creamos El Analista, el primer juego que te premia por anticiparte a las noticias. Elegí las palabras que creas que mañana aparecerán en el diario y sumá puntos por cada mención. Por ejemplo, si hoy cae la bolsa, mañana seguramente se hablará del dólar, de intereses o de una posible crisis. Si la novedad, en cambio, fueran las vacaciones de invierno, probablemente tránsito, frío y espectáculos, serán palabras muy comentadas. Agregalas a tu listado y sumá puntos cada vez que aparezcan en una noticia. Y cuando consideres que la novedad ya pasó, tenés tres cambios diarios para actualizar tu listado. Hay palabras como partido, que suman tanto cuando hablas de partido de fútbol como partido político. También podés probar con alguna tapada, que aparentan no ser tan populares, pero cuando aparecen, figuran por todo lado. Lee La Nación online, anticipate a la noticia y ganá premios todas las semanas. El analista de La Nación. Comenzá jugando.